Yo también asistí al partido de Cristal Contra Nacional. Yo pensé que iba a haber un cambio con la nueva orientación, pero la verdad que no he visto la mano del técnico. Estamos con un referente histórico de Sporting Cristal, Pedro Garay, jugador justamente paraguayo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Y acá a las órdenes. Bueno, acá mi compañero decía, era un partido para el empate, pero nos perdemos. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que yo también asistí al partido de Cristal Contra Nacional. Yo pensé que iba a haber un cambio con la nueva orientación, pero la verdad que no he visto la mano del técnico. Simplemente el Cristal era un equipo lento en la salida, lento en la llegada. Y creo que eso permitió a Nacional para que cambie de actitud en el segundo tiempo y pueda llegar a los goles a los últimos minutos, casi terminando el partido. Pedro, no te puede meter un gol que es lateral. Ese es un pecado, ¿no? El primer gol de Nacional. De lateral le gana al defensa peruano, ¿no? Creo que se cortó. La verdad que sí, porque son laterales muy rápidos y también tenía dos puntas rápidas en Nacional. La cual también contra el Spolo Huancaio hicieron las cosas de la misma manera para liberar los goles. Conte que yo también hablé con Jorge Soto, asistí hasta el hotel. El cable de cómo juega Nacional y por esa vía vinieron los goles. Pero yo creo que también la desatención de los defensores de Cristal, faltando cinco, ocho minutos, no puede ser que uno esté desatento y que el rival llegue a los goles. Con tantos hombres, ¿no? Habían dos o tres jugadores más de Nacional de Paraguay que jugadores de Cristal para ir a defender y reventar a cualquier lado, ¿no? La verdad, pero ninguno. En el momento que vino al centro, ninguno de los jugadores de Cristal hicieron el salto respectivo para que pueda despejar el balón. Más todavía quedaron a favor de Nacional. El pivoteo para el otro y el otro hace el gol. Y eso yo pienso que cuando haya tensión no creo que suceda, que suceda. Claro. Pero lo que yo he visto en Cristal es mucha desatención de esa parte y por el primer gol y también el segundo gol. O sea, ¿no le ha cambiado la cara del técnico a este guivo? Bueno, yo no he visto muchos cambios de lo que hicieron cuando estuvo Mosquera. La salida lenta, tratar de pasar el balón por el medio campo. Pero creo que le faltó más intensidad de juego al equipo de Cristal. Tratar de llegar rápido al arco contrario y cuando se pierde el balón tratar de recuperar lo más rápido posible para nuevamente armar el juego. Y eso es lo que no he visto en este equipo de la oportunidad. Y me da un poco raro porque el estilo brasileño, el estilo brasileño, el juego que hacen para el equipo brasileño, está en la intensidad del juego, en la marca, en la llegada. Y eso yo creo que no lo he visto, no lo he visto de la verdad. Como que no ha mejorado, ¿te parece algo en ritmo? Poniendo dos volantes de contención, Rosel, Petel, perdón y Castillo. Bueno, yo creo que Castillo sí, un jugador que quiere hacerle la ida y vuelta, tratar de defender, tratar de llegar. Pero este muchacho, Pretel, ¿no? Pretel, ¿no? Sí, Pretel. Pretel creo que era el que jugó el otro. Sí, Pretel y Castillo. Yo quisiera hacer la salida con Pretel, pero en ningún momento también él trató de llevar el equipo para adelante, siempre para atrás, haciendo que el juego de Cristal sea muy lento, la verdad, muy lento en la salida y también a la hora de que ellos quieran hacer el juego que tenían que hacer. El año pasado hablábamos contigo y nos decías, a Cristal le está faltando un líder, ¿le sigue faltando? Hasta ahora sí, por lo que yo veo, le sigue faltando, pero este muchacho brasilero que jugó el otro, yo pienso que él es el indicado, la verdad. La hora que salió Jotun, el indicado era él, la verdad. Es verdad, pero no sé qué pasa que no confía en Cristal en sus nueves, o llegan con sobrepeso, o llegan lesionados, o no le tienen confianza, la verdad ya no sé qué pensar. La verdad yo también le he visto cuando él entró, el brasileño de su número 9, también le he visto un poco lento, un poco lento, parecía que estaba un poco prestado, falta de ritmo de partido, falta de preparación física, y eso pues se ve, en los partidos internacionales se ve, se ve porque es otro, es otro el rival, otro jugador, es otro nivel de juego, entonces ahí se ve todo, no es como un torneo doméstico ahí en la liga peruana, en donde a veces uno hace lo que supuestamente quiere hacer, o sea, de repente llega un brasilero y el respeto es inmenso hacia él. Pedro Garay, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludo a Jan Rodríguez, buenas tardes. ¿Cree que con el ingreso de Ascues mejoró Cristal, y cree que fue el jugador que entendió perfectamente cómo se juega Libertadores? Hablamos de Ascues, que tuvo un buen segundo tiempo. Sí, pero Ascues es un jugador ya experimentado, también yo pienso que se le tiene que dar más oportunidad a Grimaldo, a Grimaldo también entró bastante bien, es un jugador que encara, que lleva el balón buscando el arco rival, y eso es muy importante, eso es lo que le faltó al Cristal, la verdad. Pedro, ¿sabes que este Ascues es el hermano menor de Carlos? Este es el menor de los Ascues, ¿no? Tiene 21 años. Es sobrino. Ah, sobrino es Carlos Ascues, el que conoce de la selección, es su sobrino, que juega en Deportivo Municipal, y Cristal lo contrata. Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente del Ascues que jugó en Municipal, pero la verdad yo lo he visto bastante bien, yo no sé por qué no le da esa oportunidad, sinceramente cuando ellos entraron cambió el juego de Cristal, pero la desatención, la desatención, la falta de concentración de los defensores, de los defensores, eso permitió a Nacional hacer los dos goles. Pero tira los centros y ganan siempre, ¿no? Mira el salto que pega el otro. Pero yo no entiendo, yo no entiendo, yo veo mucho tiempo en el fútbol también, pero una pelota que viene de los costados, ahí defendiendo, o sea, los defensores estando en su área, yo pienso que tienen la visibilidad exacta para que puedan llegar al balón, pero ellos ni se animaron a saltar. No se animan a saltar, no se animan a saltar, esa es la verdad. Siempre se ve al paraguayo arriba elevándose y el peruano mirando desde abajo. Y Nacional hizo los dos goles, los tres goles a Cienciano. A Huancayo. A Huancayo. Igual. Sí, igual. A Huancayo, sí. De mi manera, yo también evite el partido y la misma cosa hizo con el Cristal. Sí, se acostumbró Cristal mal. A mí me gustaría verle a Cristal allá en Lima con una intensidad de juego, porque técnicamente son todos bien dotados, técnicamente todos son bien dotados. Pero la circulación del balón tiene que ser para adelante, buscando el arco rival, tratando de llegar a los goles lo más rápido. Como nosotros hacíamos antes. Yo no me acuerdo que yo antes hacía retroceder el balón. No, siempre buscábamos el arco rival para tratar de llegar a los goles. Es verdad. Tartan de buscar a los hombres por fuera para que desbordes. Que quiere pasar a otra etapa, que quiere ir clasificándose en cada etapa, no creo. Ya se hace muy previsible, ¿no? Tiene gente que lo pueden hacer bastante bien, Grimaldo, al otro lado, de repente Corozo, Agüe. Sí, exactamente. En el medio tiene al brasileño ese que es bien grande, que puede hacer, la verdad, aunque sea puede molestar a los defensores nacionales y que aprovechen su otro compañero. Se acostumbró mal, Cristal, en tu época de repente llegaban jugadores como usted que rendían en libertadores y también en el torneo local. Y se acostumbró, Cristal, lamentablemente a traer jugadores que solamente rinden en el torneo local y a veces también, porque se habrá enterado que llegan jugadores extranjeros que son suplentes, ni siquiera titulares. ¿Cómo cambió la cosa? Y la verdad, yo no entiendo, no entiendo a la comisión directiva o, no sé, a los empresarios que traen los jugadores para el Cristal, que lleve un Cristal que sea extranjero y que quede de suplente, eso no se entiende, ¿no? Yo rechazo eso, la verdad. No puede ser que un jugador con todas las características, con todos los pergaminos que vienen de otro país, quede suplente. Un 9, además, ¿no? Un 9. O sea, el jugador más importante en la TAC. Y no es el primer año, ya van dos años más. Ojalá que este Breger se recupere y sea una pieza determinante. Pero empezaron mal, no le dieron la titularidad y finalmente queda de suplente. Y Irvin Ávila es muy chiquito para ir a pelear con los agueros centrales paraguayos. Yo le comenté a Jorge, yo le comenté a Jorge, no sé si lo vieron en el partido que disputó nacional contra el Sport Guancayo porque son jugadores que arriba van demasiado bien, la verdad. Saltan bien, cabecera bien, tienen mucha fuerza, por abajo, por arriba. Y eso hay que tratar de poner un jugador de la misma característica o que sea un poco más rápido que ellos. La verdad, yo no entiendo. O sea, no veo en Cristal a Hugo ahora que pueda sobrepasar todo eso. Pedro, ¿qué tal? Un gusto. Oscar Paz te saluda. Buenas tardes. Nacional le ha ganado a Huancayo y a Cristal al estilo histórico tradicional paraguayo. Equipos fuertes en las áreas que aprovechan bien los balones detenidos, que arriba te ganan la mayoría de pelotas. Sin embargo, a nivel de federación hay una intención de cambiar esta forma de jugar desde la llegada de Berizo, por ejemplo, que no le fue bien ahora con los Berizos Barros Esqueloto. ¿Crees que se están equivocando al tratar de cambiar de manera radical el ADN y la forma como siente el fútbol el paraguayo para ir por un camino que ya en la eliminatoria pasada no funcionó? Así mismo. Tú le estás diciendo que ellos quieren cambiar el ADN de los futbolistas paraguayos, pero yo pienso que eso hay que cambiarlo en las divisiones menores. Claro, claro. No de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. No porque Guardiola va a venir a tratar de querer cambiar, es decir, la fisionofía, la técnica del jugador paraguayo a veces no está, no está para tratar de hacer las cosas que ellos quieren. Y en eso a veces el técnico, la verdad, quiere, o sea, falla, falla la verdad, porque es difícil encontrar, la verdad, difícil para encontrar acá en Paraguay gente con la idea que tienen los extranjeros, la manera que ellos quieren jugar, y por eso a veces se pierde la identidad, mata acá en Paraguay, que la manera de jugar de nosotros es tratar desde el arco mismo, hacer el pelotazo hacia la otra cancha para ir a pelear ahí, recuperar el balón y seguir buscando el arco rival. Juego aéreo, ¿no? Juego fuerte, ¿no? En la mitad de la cancha, hacerlo friccionado, hacer lo difícil y hacer sentir la pierna fuerte, ¿no? Sí, eso pasó a la selección sub-20 de Paraguay, lo que hicieron jugar de otra manera, no les salió en ningún momento, y esa fue la razón por la cual también se eliminaron en el torneo, en el torneo de la sub-20. No pasa un buen momento en Paraguay, ¿no? No, ahora mismo no está pasando un buen momento porque están creciendo, la verdad, de jugador. Técnicos quieren que lo hagan, la verdad. Es bien difícil, cuando uno tiene jugadores que tenga técnica, que tenga velocidad, para que puedan hacer un técnico extranjero, es bien difícil. Claro, pero hubo técnicos extranjeros que sí se adaptaron al juego de Paraguay, ¿no? O sea, no llegaron a poner ellos su idea, sino ellos se adaptaron a la idea del fútbol paraguayo, ¿no? Así mismo. Lo que pasa es que en cada época hay distintos jugadores. Ahora, en la época para el otro Mundial, no sé dónde vamos a encontrar jugadores acá en Paraguay, porque ahora yo creo que se van los Gómez, se van los Valbuena, hay varios que ya van a cumplir sus 37, 38 años, y para suplantarlos a ellos, yo creo que no hay. Muy bien, bueno. Hay que mirar bien la cantera, la cantera que se tiene, y ahora como que hizo la sub-indu en Paraguay, yo creo que no hay. ¿Y cómo trabajan las canteras en los clubes paraguayos? Y acá, la verdad, yo casi no me voy mucho, no veo mucho, la verdad. No se invierte mucho. Según las ocasiones que tengo, los técnicos a veces hacen caso a los padres, a los empresarios, entonces no ven la individualidad de cada jugador. Lo que a veces ahora se perdió mucho en eso, en el comando técnico, porque en las divisiones menores hay gente que manejan de otra manera, tienen su gerente deportivo, que son los que caen los jugadores, pero yo pienso que el técnico tiene que saber elegir el jugador, a mi parecer. Claro, claro, claro. Bueno, ¿no te gusta Barros Esqueloto como entrenador de Paraguay? Hasta ahora, hasta ahora, la verdad que no mucho, porque casi nada no está haciendo, la verdad. Y tiene, tiene buenos jugadores, la verdad que tiene buenos jugadores, pero de la manera que él quiere que el equipo juegue, no creo que se adapten, la verdad. ¿Tú crees que Nacional aguanta los dos goles en Lima? Así, francamente, francamente, sin camiseta. Yo estoy a los costados de la cancha, al costado de la cancha, yo le voy a decir a mis jugadores, a los jugadores del esporte militar, que ellos tienen que poner intensidad de juego nada más. Intensidad, intensidad, ¿no? Buscar, buscar, intensidad significa buscar el arco rival lo más rápido posible, tratar de llegar al gol para que ellos se puedan tranquilizar y seguir buscando. Pero. Así como nosotros, así como nosotros hicimos, hicimos contra Racing, que nosotros nos dedicábamos. Claro, claro. Cuatro goles para. Hubo intensidad en todo momento. Y tratamos, tratamos de jugar rápido por los costados, tratábamos de recuperar rápido el balón, cosa que lo hicimos perfectamente, y por esa razón se vienen los goles, uno hace los goles. Porque cuando uno recupera rápido el balón, el equipo adversario queda mal parado. Queda mal parado, claro. Y si le sigue llegando, le sigue llegando, cada vez sufre más y se encuentran por ahí las grietas. Cuando tú llegaste al Perú, fue en el año 92, ¿notaba lo mismo que el fútbol peruano era un ritmo más lento? No, yo creo que en Cristal yo veía un equipo que tenía mucha intensidad porque lo veía Roberto Palazzo, a Pablo Cegarra, a Julio César Antón, que eran jugadores que buscaban siempre el arco rival. En ningún momento ellos hacían retroceder el balón hasta empezar otra vez por el arquero. Y yo siempre, y es lo que a mí me gustó. No tenía mucho por quejar. Esa manera de jugar, la verdad. Lo que veo también es, y claro, simplemente tratar de ordenar en el momento que se pierde el balón. Eso es lo que no veo en el cristal de ahora. Hay uno, en el momento que se pierde el balón, tratar de ordenar y recuperar rápido el balón. Cosa que yo hacía y los compañeros me respondían perfectamente. Claro, claro, claro. Bueno, listo Pedro. Muchas gracias por la charla y vamos a ver qué pasa en Lima. Dale, gracias. Ojalá que nuestro querido Sporting Cristal llegue a los tres goles y pueda pasar esta etapa porque en cada año que están pasando los equipos peruanos no están pasando la primera fase y es muy importante eso, la verdad. ¿Tú quieres quedar en el cristal? Yo creo, yo quiero que gane el cristal. Sinceramente, yo quiero que gane el cristal. Acá también, cuando vino a Guadalco Nacional, me puse en un costadito nomás mirando el partido, en el estadio y quería que gane el cristal. Ok, ok. Listo. Gracias, Pedro, por la charla. Un abrazo. Dale, gracias a usted. Buena invitación. Dale, gracias. Chau, chau. Listo.